¿Los bulos a los que se refiere publicidad de servicios de comunicación? Pues mire, yo creo que hay dos ámbitos en los que actuar. En primer lugar es, efectivamente, la regeneración democrática pasa por garantizar la independencia del fiscal general del Estado, pasa por garantizar el funcionamiento con objetividad del centro de investigaciones sociológicas, pasa por que el gobierno respete la independencia de las principales instituciones del Estado y esto es una cosa que aquí hay que animarle al gobierno, a que esa regeneración democrática comience precisamente por esos hechos, de no tener las instituciones del Estado al servicio del gobierno, sino al servicio de la sociedad. Y lo segundo es que nosotros creemos simplemente, y desde aquí lo defendemos, no solamente en la igualdad, que nos ha tocado defenderla en los últimos meses, por desgracia, que creíamos que nunca iba a ocurrir en España, sino ahora todavía es más necesario defender la libertad de información, defender a los medios de comunicación, defender a su profesión, a los periodistas, a todos los periodistas, y defender también la separación de poderes, que esto es básico para la calidad democrática. No hay calidad democrática sin libertad, sin presa libre, sin periodistas que opinen, y no hay calidad democrática sin separación de poderes, y por tanto nosotros somos simplemente partidarios de la libertad y de la separación de poderes. Y lo que ocurre en este momento en España es que estamos obligados todos a defender la libertad y la separación de poderes, y especialmente cuando vemos que quien tendría que defenderlos es a lo mejor quien más las ataca.